Hace 20 años, en realidad, bueno, muchos vecinos, compañeros, vinieron a pedir que no nos compare, ¿no? Que no las autoridades, que se desarrolle, o sea, la democracia de manera normal como pasa en cualquier distrito, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Nosotros siempre velamos por lo que es la seguridad de todos los provincios se lleva adelante como tendría que ser, pero bueno, como recién explicaba a los vecinos y a los compañeros que se hicieron presentes hoy, con un pedido de seguridad. Estamos trabajando en conjunto con lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires, tenemos en realidad toda la cordialidad para poder brindar las garantías de seguridad y que el acto eleccionario sea como corresponde, pero entender también que, bueno, los violentos cuando tienen miedo reaccionan con más violencia y, bueno, esto fue a las claras lo que pasó hoy en el centro de la provincia, donde a uno le da mucha vergüenza que involucren, quieren involucrarnos dentro de lo que es algo que nunca quisimos que pase, ¿no? Siempre avisamos, siempre tratamos de no difamar ni al intendente municipal ni a ninguno de sus funcionarios para no generar violencia, por eso no tenemos equipo de pintada para generar roza en la calle, por eso siempre hemos mantenido un mismo discurso, pero, bueno, lamentablemente esto del otro lado no lo han entendido, piensan que de prepo van a ganar una elección y no es la forma, ¿no? Bueno, nosotros de manera pacífica hemos venido acá a dialogar con las autoridades para poder garantizar que esto se desarrolle con total normalidad, con total paz y que los vecinos de Marina Sargentina puedan elegir de manera democrática a la gente que los va a representar, lo que va a ser lo que es el próximo mandato, 2015-2019. A uno le da, porque en realidad es un ser humano y le da vergüenza, que siempre ponen las cosas en todos lados, la verdad que no me da vergüenza ni pedido disculpa, la verdad que lo que pasó hoy fue bochornoso contra la democracia, contra los comerciantes, contra los vecinos, que les agarra miedo, ¿no? Nos quieren sembrar el miedo para que en realidad la gente no termine eligiendo el futuro, un futuro mejor para su familia y eso es lo que queremos radicar. Bueno, los violentos de reacción con violencia, esto ya lo vio todos los vecinos que estaban presenciando hoy, este hecho bochornoso y antidemocrático en el centro de los peorines que se ha sucedido después de la FASO, ¿no? Antes de la FASO nos subestimaron, obviamente no nos dieron importancia y la trascendencia del trabajo que nosotros venimos realizando, pero siempre dentro del marco de la militancia y el respeto y obviamente después del resultado electoral que nos benefició y uno fue la fuerza más votada en el distrito, terminaron reaccionando como reaccionaron todas las elecciones anteriores con otros candidatos, ¿sí? en todo lo que es la historia de Molvinas Argentinas. Es lamentable que justo un día como hoy, que se está cumpliendo 20 años, ¿sí? de lo que fue el decreto de la creación de lo que es el distrito Molvinas Argentinas, pase esto. O sea, nosotros queremos que Molvinas vuelva a ser el distrito de la familia, de la paz, de la familia. Pero bueno, lamentablemente, la estructura del intendente municipal actúa de forma violenta, llevando adelante a lo que son sus fuerzas de choque y también, bueno, no velando por la seguridad de sus vecinos, que también le corresponde esa responsabilidad por ser los funcionarios públicos que van a tener que llevar esta tarea hasta el 10 de diciembre, porque después de eso nos vamos a encargar nosotros en el distrito de gobierno municipal de Molvinas Argentinas, porque no me cabe ninguna duda que lo vamos a llevar adelante, porque la gente ya no eligió en la paz y nos va a volver a elegir el 25 de octubre. Pero siempre de manera respetuosa. Nosotros queremos paz y queremos que esto salga lo mejor posible para que la gente pueda elegir pensando y con el corazón.